No te aligiré, que es ventura cantar Seré como la campana bien temblada Que por cada golpe que recibe Se estrebe y se canta Que por cada golpe que recibe Se estrebe y se canta No te aligiré, que es ventura cantar Es ese tu llanto, sonríe y canta Canta, canta Si el Señor es tu amigo, siempre canta Canta, canta Si el Señor es tu amigo, siempre canta No para siempre lo dará el invierno Sino que pronto llegará la primavera Y así se irá la angustia que te apena Y de gozo tu alma será llena Y así se irá la angustia que te apena Y de gozo tu alma será llena No te aligiré, que es ventura cantar Que es ese tu llanto, sonríe y canta Canta, canta Si el Señor es tu amigo, siempre canta Canta, canta Si el Señor es tu amigo, siempre canta Canta, canta Si el Señor es tu amigo, siempre canta Si el Señor es tu amigo, siempre canta